Hola amigas y amigos de El Salvador, les saluda Andrea Cardona y soy la primera mujer centroamericana en haber alcanzado la cima del monte Everest. Además, soy empresaria, autora de libros sin límites y conferencista internacional. Próximamente estaré visitándolos en el primer encuentro empresarial PYME de Davivenda El Salvador, un evento diseñado para inspirar y brindarte herramientas clave para el crecimiento y la competitividad de tu empresa. Durante el encuentro estaré presentando cómo alcanzar tu propio Everest. Así que te espero este 27 de septiembre a partir de las 7 y media am en el Hotel Hilton San Salvador. Participa registrándote en el siguiente enlace.